Doctor, improvisale un poco ahí, de lo que tú sabes. Yo, Jesús, suéltame a la pinta. Yo, dígale que sí. Con mi micrófono apagado. ¿Qué es lo que tú dices? Yo, méteme de lado. Yo, tranquilito, aquí con el Ricky. Improvisando de la mente, tranquilito. Un saludo para toda esa gente, yaquito. Oye, ¿qué te puede decir, palomo? Estamos en Graffiti Record, aquí improvisando como yo le meto. Un saludo para DJ Plas en Nueva York. Esas son la gente que tiene el motor y va a jalao. Oye, oye, yo tengo los cuartos, la papeleta azul. Es que es lo que tú quieres, que pensé que los azules. Más malo, que tú quieres salir de los cuartos. Por eso yo aquí estoy representando, que es lo que tú quieres. Yo te estoy encantando, voy a ti. La papeleta, te estoy jodiendo. Tú nunca has visto una papeleta así, que es lo que tú quieres. Vete, vete, mire ahí, palomo. Un saludito para allá, para DJ Plaza. Vamos a punto con mi happy, va a gozar. Que es lo que tú quieres. Yo soy un bacalón. Oye, palita, loco. Bájate ese bloco, para que tú sepas que yo me dices. Vete, vete. Oh, oh, yo soy. Oye, número uno. Que es lo que tú dices, palomo. Bájate ese bloco. La máquina, un saludito para allá. Ese tipo parece un jamaiquino. Siempre ata con bloco. Oíste, palomo, maquinón. Que es lo que tú dices. Shadow blue, que es lo que es. Lo llega, que es lo que es. Es pequín, la gente mía. Ya, dígale que sí, que es lo que es. Una vaina que está por ahí. Y...